¿Qué es el explorador de Windows? ¿Qué es el explorador de Windows? Imagínate esos accesos directos, de los cuales ya hemos hablado en otros capítulos, ¿vale? Imagínate que yo ahora cojo y los elimino. Hago clic derecho y los elimino. Bueno, pues esto lo suelo hacer de manera premeditada con más de un cliente. Y una vez eliminados los accesos directos, por ejemplo, a la hora de hacer una copia de seguridad, le pregunto, ¿dónde tienes las fotografías? Por ejemplo, ¿vale? O ¿dónde tienes las facturas? O ¿dónde tienes los albaranes? Y me dice, en el icono del escritorio, y le digo, ya, pero es que no están. Y entonces, cuando le pongo en este dilema, descubro que realmente no tiene ni idea de dónde están las facturas, dónde están las fotografías, porque simplemente se dedica a guardar archivos y documentos en esos accesos directos sin tener ni idea de realmente dónde están. Entonces, para solucionar esto, hoy os propongo un ejercicio práctico para que aprendáis a conocer vuestro sistema operativo, vuestras carpetas, dónde están cada una de ellas sin necesidad de generar accesos directos. Los accesos directos son muy cómodos, son muy rápidos, pero en caso de no tener conocimientos básicos del sistema, lo que generan son problemas, porque estás guardando documentos y realmente no sabes dónde los guardas. Para que no tengáis tantos problemas y entendáis realmente dónde deberíais de guardar vuestros documentos, vuestras fotos, vuestras películas, vuestras facturas, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Lo primero que vamos a hacer es abrir el explorador de Windows. Para abrir el explorador de Windows, lógicamente, tendréis que ver el episodio anterior ya, lo deberíais de saber, hay varios métodos para abrir este explorador. Entonces, bueno, ahora, como veis, en mi escritorio tengo varios accesos directos que llevan a diferentes carpetas de mi sistema. Por ejemplo, mi YouTube. Dentro de esta carpeta, que se llama mi YouTube, yo tengo todos mis proyectos, ¿vale? Todas las grabaciones, todos los vídeos, y tengo ese acceso directo ahí que gracias a él me ahorro mucho trabajo y voy muy rápido. Pero, ¿qué pasa si yo elimino este acceso directo? Tengo que saber dónde está esa carpeta en caso de que el acceso directo falle. Cuando el explorador de Windows se abre, lo que tenemos, básicamente, es aquí, en el lado izquierdo, una serie de iconos y en el lado derecho, otra serie de iconos. Tú, según vas marcando las opciones del lado izquierdo, por ejemplo, escritorio, marco en el lado izquierdo la opción escritorio y en el lado derecho se muestra lo que está dentro del escritorio, ¿vale? Si te fijas, yo tengo marcada la opción escritorio y aquí, en este lado derecho, se muestran todos los iconos que realmente tengo en mi escritorio. Todos los accesos directos, todas las carpetas, todos los accesos a mis programas, etc. ¿Vale? Si yo me voy a la carpeta de descargas, en el lado derecho se muestra todo lo que he descargado los últimos días o meses, ¿eh? Depende de lo limpia que tengas esta carpeta. Bueno, así, básicamente, así es como funciona el explorador de Windows. En el lado izquierdo seleccionas la carpeta que quieres mirar y en el lado derecho se ve el contenido que hay dentro de la carpeta. Esto es bastante lógico. Por lo tanto, luego, aparte de que aquí puedes seleccionar diferentes iconos, diferentes directorios, también, como veis, hay varias categorías. La primera se llama acceso rápido. Esta categoría de acceso rápido se va creando de manera automática. En esa categoría de accesos rápidos se van poniendo aquellas carpetas las cuales utilizas más a menudo de manera automática, sin necesidad de que tú toques nada. Si accedes mucho a la carpeta de descargas, la carpeta de descargas aparecerá en el acceso rápido de manera automática. A mí, personalmente, no me hace falta tener un acceso rápido, así que lo que suelo hacer es contraer, ¿vale? Contraer esta opción. Le doy a la flechita de la izquierda y el acceso rápido queda minimizado, ¿vale? Queda sin opciones, de manera que, en mi caso, deja de molestarme, porque a mí, sinceramente, me molesta tener esa opción de acceso rápido. No me hace falta. Debajo justo de acceso rápido, entre acceso rápido y este equipo, es muy posible que vosotros tengáis un ícono que se llama OneDrive. OneDrive es un disco duro en la nube que nos proporciona de manera gratuita. Microsoft tiene 5 GB de almacenamiento gratuito y, en caso de que seas una persona que guarda en su ordenador muy poquitos documentos, pues con 5 GB te puede ser suficiente. En mi caso, dado que yo guardo muchísimos documentos, como mínimo, aconsejo usar Google Drive, que de manera gratuita te da 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube y, encima, almacenamiento ilimitado para fotos, ¿vale? Pero, bueno, de esto ya se hablará más adelante o en otros vídeos, así que voy a pasar un poquito por encima de ello sin comentar nada más. Vale, y justo debajo tendremos este icono que se llama este equipo. Este equipo, aquí en el lado izquierdo, tiene una flechita que si haces un clic encima de esa flechita puedes contraer o extraer el contenido que haya dentro, ¿vale? Y dentro de este equipo, lógicamente, tenemos todas las carpetas y unidades de disco duro que están enchufadas a nuestro ordenador. Aquí tenemos las carpetas más importantes que nos da el sistema. La carpeta de descargas, la carpeta de documentos, el escritorio, la carpeta de imágenes, música, objetos 3D y la carpeta de vídeos. Aquí realmente es donde deberíamos de guardar todos nuestros documentos. Las facturas, los albaranes, etcétera, o trabajos de la universidad, los guardaríamos en la carpeta de documentos. Las fotografías, las guardaríamos en la carpeta de imágenes y así sucesivamente. Pero si os fijáis aquí, en la parte inferior, tenemos algunos iconos más. Entre ellos, el más importante es C. C se podría decir que es la raíz del sistema. Es donde el ordenador esconde todo lo necesario para que tu ordenador funcione de manera correcta, para que los programas funcionen y muchas otras cosas más. No voy a entrar en explicaciones porque este es un vídeo para principiantes y no os quiero liar. Pero si yo aquí, en el lado izquierdo de C, extraigo el contenido que tiene dentro, veréis que dentro de C hay muchísimas carpetas importantes que pertenecen al sistema. Obviamente, todas estas carpetas que están en su interior son intocables. No las tenéis que tocar ni eliminar. Si elimináis alguna de estas carpetas, es muy posible que vuestro ordenador, en el siguiente reinicio, no arranque. Así que estáis avisados. Todo lo que hay dentro de C no se toca. De cualquier modo, así, un poquito por encima, os contaré que dentro de C hay varias carpetas importantes. Por ejemplo, archivos de programa, que la estoy marcando aquí. Dentro de archivos de programa, están todas las subcarpetas necesarias para que todos los programas de nuestro ordenador funcionen. Cuando digo todos los programas, por ejemplo, el antivirus, algún editor de audio, el navegador de internet Google Chrome, todas las carpetas y todos los archivos necesarios para que todos estos programas funcionen, están en C, archivos de programa. Y aquí, como veis, yo tengo el Avast, el Adobe, el Sí decir, etc. Voy a ser muy pesado y os voy a decir nuevamente que no toquéis absolutamente nada de lo que hay aquí dentro. Pero esto, a nivel profesional, es algo que deberíais de saber. Repito que esto es un curso para principiantes y, lógicamente, simplemente os lo enseño. Podéis curiosear, pero no toquéis nada. ¿Vale? Dentro de C también tenemos otras carpetas importantes, como, por ejemplo, la carpeta Usuarios. ¿Vale? Si yo, en el lado izquierdo de Usuarios, hago un clic en la flechita y extraigo el contenido que hay dentro, veréis que aquí dentro solo hay un usuario importante, que es SJKUTCH, que soy yo. Puede que en tu ordenador hayan varias cuentas de usuario y ahí es donde tendrás acceso al contenido de las cuentas de usuario, de tus hijos, etc. ¿Vale? Dentro de la carpeta de SJKUTCH, aquí, en el lado derecho, veréis que están todas mis carpetas personales. Aquí deberían de estar las carpetas de documentos, imágenes, música, vídeos, etc. Pero, en mi caso, en concreto, no están porque yo he manipulado mi sistema para que mis documentos se guarden de manera automática en un disco duro B. Pero, sobre esto, tampoco os voy a hablar, lógicamente. Pero, si toqueteáis un poquito, solamente curiosear, veréis que aquí dentro están vuestros documentos, están vuestras facturas, vuestras imágenes, vuestras películas, etc. ¿Vale? Así que, el ejercicio de hoy es simplemente abrir el explorador de Windows y curiosear un poquito en él. ¿Vale? O sea, entrar en el explorador de Windows, abrir C y dentro de C, explorar las carpetas, por ejemplo, de usuarios, tu usuario, y aquí, en el lado derecho, tocar un poquito a ver qué es lo que hay. Descubrirás que todos tus documentos, todas tus facturas, etc. están realmente ahí. Aunque tú, físicamente, los veas en el escritorio, realmente están aquí. ¿Vale? Realmente están en C, usuarios, SJKUCH, carpetas internas. Bueno, esto es un poquito tostón. No te quiero comer la cabeza con esto, porque aunque realmente el concepto es fácil de entender, para un usuario nobel, a lo mejor igual me estoy pasando un poco. ¿Vale? Pero esto es algo que deberíais de saber. Ya, en el próximo episodio seguiremos haciendo ejercicios con el explorador de Windows, pero ejercicios súper básicos, súper fáciles, os lo prometo. ¿Vale? El día de hoy simplemente quería que abrierais un poquito y que toquetearais sin miedo. Ojo, lo que os digo, mirar. ¿Vale? Mirar, pero no tocar. Se puede mirar, pero no se puede tocar, como se suele decir. ¿Vale? Venga, pues a lo dicho. Ya, lo voy a dejar por el vídeo de hoy. Si estáis interesados en hacer este curso desde el principio, aquí nuevamente os voy a dejar un enlace a la lista de reproducción en la cual se ven todos los capítulos. Y que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, en el cual os enseñaré cosas interesantes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!